Muy bien, de chico, yo tenía una mariposa de mascota. Sé que es ridículo, una mariposa, lo normal es tener perros o gatos. Incluso un maldito hurón o algo así sería menos raro que tener una mariposa. Pero yo también era un poco raro. Yo escuchaba mucho a Smash Mouth en esa época y usaba camisas hawaianas tontas, la moda de los cincuentones. En la escuela nos dieron unas orugas para cuidar, lo que fue estúpido porque en cuarto grado apenas estás capacitado para limpiarte el trasero. No me digan que no suena irresponsable. Les encargamos una vida, vayan, diviértanse. Pero yo estaba feliz, más emocionado de lo que mi papá hubiese querido. No me importaba. Este insecto va a vivir en nuestra casa, ¿ok, papá? Tiene su casa de cartón con una ventana, ramas, hojas y más. No va a beber tu maldita cerveza del refrigerador, tranquilo. Y la cuidé muy bien, ¿saben? A diferencia de mi pobre Tamagotchi, que murió boca abajo, solo, rodeado de su propia popó. La cuidé mejor que a ese dinosaurio. Y unas semanas después, créanlo o no, hizo la metamorfosis y se convirtió en una crisálida. Yo estaba loco, se la mostré a todos mis parientes. ¡Qué lindo, tu amiguita está en el capullo! Es una maldita crisálida, tío Rick, no es un simple capullo. No es una polilla, burro idiota. Por Dios, ¿por qué mejor no vas a conducir ebrio una vez más? Tu ignorancia me da asco, ¿ya sabías eso? Finalmente una mañana desperté, y cuando me asomé por su ventana, ahí estaba, en toda su gloria. Murphy, la gran mariposa monarca. Creo que nada superará el nivel de emoción que tuve ese día. Hasta canté canciones de Disney a todo pulmón. Yo te quiero enseñar este mundo espléndido. Fui a la escuela y le conté a mis amigos. Oigan, mi oruga ya se convirtió en mariposa, ¿la de ustedes también? Ah, ¿de qué estás hablando? ¿Te refieres a nuestras orugas? Mi mamá tiró la mía a la basura hace como dos semanas, ¿aún tienes la tuya? ¿Es una broma? ¡Claro que la tengo! Jugaba con la mariposa todo el día. Parecía que había salido de una ilustración de Lisa Frank. Amaba a ese insecto tonto. Nos gustaba beber Capri-Sans y jugar al Mario Kart en mi cuarto. La dejaba volar en el baño sola, y lograba que volviera a mí usando una bola de algodón mojada en agua azucarada. Y regresaba rápido. Era el encantador de mariposas, y ella... ¡Uh, me encanta! ¡Agua azucarada, te amo! Igual que el alienígena en hombres de negro. ¡Azúcar! ¡Azúcar con agua! Pero cuando mi papá se juntaba con sus amigos... ¡Oye, Kevin! ¿Qué? ¿Qué hace tu hijo por allá? ¡Ja, ja, ja! ¡Está! ¡Está! Bueno, está jugando con su mariposa, ¿ok? La tiene de mascota. ¿Qué importa, Mike? Al menos tiene los dientes sanos, no como tu hijo. Parece que comió ladrillos toda su maldita vida. Pero un día, todo se puso bastante feo. Y esta es la parte triste de la historia. Así que preparen los pañuelos. Pasé la noche en la casa de un amigo. Fue la típica pijamada de unos niños de 9 años. Ya saben, intercambiamos cartas de Pokémon, charlamos sobre las cartas de Pokémon, hubo mucho Pokémon y nos hartamos de las cartas de Pokémon. Cuando volví a casa, subí a mi habitación. Y noté que el mini condominio de Murphy estaba tirado en el suelo, aplastado. Luego vi que en el piso había trocitos de Murphy la mariposa monarca esparcidos por todo el lugar. Como si alguien hubiese hecho una fiesta sorpresa en mi habitación con confeti 100% orgánico de mariposa. Estaba totalmente devastado. No entendía qué demonios había pasado. Algo así. ¿Qué pasó? ¿La mariposa prefirió autoinmolarse a ser mi mascota? Luego miré a una esquina del cuarto y mi maldito gato estaba ahí con una mirada desafiante en los ojos. Como si fuera un gángster riéndose de mí. Sí, perra. Yo mutilé a esa mariposa. No la quería en esta casa. ¿Qué harás al respecto? Tuve un ataque de ira. Podía imaginarlo a él y a mi padre brindando juntos en celebración. Parece que tendrá que jugar con cosas normales de ahora en adelante. Así que hice lo que cualquier niño enfurecido haría para castigarlo. Lo apuñalé en la puta cara con una horca. No es cierto, no le hice nada. Solo lo encarcelé bajo una cesta de ropa sucia. Lo puse en penitencia como todo el mundo hace, ¿no? Todos encierran a sus gatos bajo una canasta. No te escaparás, maldito. Asesinaste a mi mejor amigo. Siéntate a pensar en lo que hiciste. No saldrás hasta que mi mamá necesite la canasta para lavar mis camisetas de Stone Cold Steve Austin. Brindo por Murphy. Una tonta mariposa que fue mi mejor amiga durante unas buenas semanas. Lamento haber sido un mal dueño. Y lamento haberte dejado para que te convirtieran en confeti. Pero me era imperativo intercambiar las cartas, ¿ok? Necesitaba conseguir el alakazam holográfico. Y no me arrepiento porque todavía tengo esa valiosa carta en mi colección. Ibas a morir tarde o temprano. Sabía que algún día despertaría y te encontraría tiesa y blanca. Como un ET moribundo en el piso del baño. Y después de eso, ¿qué? Estaríamos igual que ahora. Así que fue un final feliz si lo piensan bien.